Hello Hey Que hermoso Miren que bonito Que bello Yo pensé que no estaba Pero no Está espaciando Hola amigo Les habla Janet Este es un nuevo sitio Que vamos a visitar Vamos a ver Es en Magnolia, Texas Es súper pequeñito Candelabros Pajaros Ay mira No me metes Ay esto es lo que yo quiero Un mueble así Eso es lo que estoy buscando Está lindo 1982 25 Y por este 100 dólares Un peronchelo I come from Astro World 535 Un momento Está bonita Me gusta La combinación Es en Está bonito, es un stand para las plantas, 100 dólares, vamos a ver esta, 179 por esa lámpara de piso, está bello, 95, 55, interesante, en copper, vamos a ver el precio, dónde está el precio, dónde está el precio, aquí está, 18 dólares, creo que me dijeron que estaba en descuento del 35% o 25%, bueno, no hay mucho que ver, es un sitio súper, súper pequeñísimo, bueno, aquí hay algunos coleccionables, ay, este está lindo, hecho en Japón, 15 dólares, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal, aquí hay un precio, posibilidad, mira qué lindo, un planter, ¿cuánto? 25, oh wow, ok, y se desarrolla, estos, hecho en Brasil, ay que linda ese está divino ay me encanta que vale no le veo precio oh aquí aquí 18 está linda y 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 he hecho en China veinticuatro no sé si es veinticuatro por cada uno o veinticuatro por el set oh que bello este veinticuatro y 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no tengo nada! ¡Todo ya! ¡Ay, Navidad! ¡Ay, Dios! ¡Está bello ese ángel! ¡Ocho dólares! ¡Divino! ¡Vas a ver qué más de Navidad hay aquí! ¡Siempre buscando! ¡Mira qué linda! ¡Mirad cositas de Navidad! ¡Vente! ¡Seis dólares! ¡Está bonito! ¡Oh, esto es un bente! ¡Oh, esto es un bente! ¡Vamos a ver qué hay de toys, de juguetes! ¡Algunas Barbies! Esta chica En la barbita Sería el manicure Peluches Este está bello ¿Cuánto vale? Una mini Una fresa La señorita fresa Bueno, vamos a terminar A ver qué hay aquí En esta sección de Crismazo De Navidad Ay, sí Mira Ay, está lindo este sapito navideño Ay, ¿cuánto vales? Dime cuánto vales Cuatro dólares El sapito A ver Yo vi algo Aquí No No, no Es 20 No ¡Suscríbete al canal! 4 dólares me gustó este donde están los pajaritos pero no, que complique para sacar ese día un bobo verdad que si me gustó este 8 dólares ay mira strike me oye, que hace ok, que hace ok ok ah, qué tal oh wow este es por seguro vintage si cuanto cuanto 9 dólares este sitio es un poquito elevado en los precios para las las tarjetas navideñas vamos a ver que hay en esta sección para hacer manualidades las 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 No. 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 Look at this. I cleaned on. 16 bueno salí pero Estos son en vela y otros en plástico. Estos sonidos 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 sonidos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡32 dólares! Está lindo, me encantan los colores, pero no sé qué técnica, es 32 dólares, 32 dólares, pero no sé mucho sobre esa técnica. Vamos a ver lámparas, lámparas que son mis debilidades. Bueno, muchas cosas son mis debilidades, las lámparas, el arte. No veo nada, 20, más pronto esas 20 figuritas. ¿Qué dice? Fiesta, un vaso fiesta, pero están descoloridos.